A ver pues... Eh, van a hacer banditricks porque falta poner la trampa acá. Ahí la... dos. Esperamos tu... ...participación de Yesin, ¿no? Eh, están cerrados los dos. No la gaste todavía. ¡Lol! Ay, en el garaje. Bueno, hacelo, cuchillo. Ah, no, no. Primero abramos la ventana, si podemos. En el garaje, en el garaje. Del garaje. Hay un huequito más cerca. Hay un huequito también. El detect está en nuestras manos. Bájalo, Andrón. Listo. Esto ahí lo veo, lo veo. Abrí mal, eso sí. Bomba localizada. Ah. Uy, ¿cómo? Ahí sí lo matan ahora. Solo queda un aliado. Vamos, Tuzo. Mata al menos a uno. No. Mata a ese que salió. Buena, buena. Salió otro, salió otro por ningún lado. Uff. Ufff. 5 segundos. Vamos Tuzo. Vamos a matar a 3. Muy difícil. No le queda tiempo. Ya hagas 2 Tuzo. No, eran 3. Compañero. Pero ya hagas 2. Pero ya hagas 2. Pero ya hagas 2. Pero hagas 3. Pero ya hagas... Ya está. Aquí la puerta. Al lado. Izquierda la puerta. Voy a poner Claymore. ¿La puerta está abierta? Sí, no la acabo de abrir. Hay unas chaquetas. Chaquetas abajo. Punto 5. Punto 5. Uy, le di tiros. Aquí en punto 5. Bueno, tú sí. Yo voy a tratar de lanzar. ¿Estás preparado? Espere, espere. Espere, porque... Acá en chaquetas lo... Ágale. ¿Dónde está? La primera. La primera. La primera. La segunda. La segunda. La segunda. La segunda. ¡Claymore activa! En la parrilla están las... Las alivars... El 4 es de abajo. Hay uno abajo. 10. 10. Es hidrado que el que murió. Solo queda un enemigo. Bueno. Bueno, muy bien. Vamos a dar. Mandando. Bueno, bueno, bueno. Los compañeros, oye. Sí, incluso. Literal. Uff, muy bien. Aquí en cocina tiene que haber la de cámaras. ¡Ojo con la explosión! Ya estoy muerto, no lloren por mí. Ya no llores por mí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Muerte de Valkyrie. ¡Argus preparada! ¡Más B al otro lado! No está.. ¡Hijo de la...! Está detrás del servidor ese ahí abajito. En azul. Está a media vida, menos de media vida. ¿Azules? Si, gira la cámara tu. Buenísima, ya murió, no hay nadie en B, ah no si hay un piro aquí, un piro en pin 3-4, tiene el cráneo justo en pin 4. ¿Seguro? Más o menos, más o menos. Ah pero no, verdad que aquí las esas son cruzadas. Voy a abrir el hatch o la abres tú? Ah no, ya está abierto. Destruyó la cámara, destruyó la cámara tu. Ahí hay un, aquí hay un lesión. Mierda, como tres horas después. Dios, ¿y no se les está a mí? Aquí hay uno, aquí hay uno, pin 4. Bárate chaquetas, bárate chaquetas, supeado. Ah, chaquetas, me confundí, pensé que eran chaquetas abajo. Ah, de los aliados han vuelto en combate. ¿Qué onda, Stirl? Dice la wea. Uh, si, mira, si era esa escala, mira. Jajajaja, te vas a sorrir a esas escalas. Ahí va la mina. Preparo cobertura móvil. Van a abrir aquí, punto 5. Eso es muy sensato eso ahí. Me pongo aquí un escudo de moscú, en caso de que te cubres. Bueno, bueno. Para servirte, bebé, ¿o? Están abriendo aquí. Pa madre. Ya abriendo aquí. Oh, qué onda. ¿Por dónde es eso? Sí. Están droneando. Están droneando el bridge. Un nuevo muerto por WhatsApp. Oh, están droneando ahí. Sí, pero lo droneado es desde el bridge. Están van de allí a Alemania. ¿Seguro lo de Alemania? Sí, pero ya creo que lo mató tú. No, murió fue otro. Yo maté a uno que estaba aquí, fuera de bridge. Ahí no ha río, Mike, creo. Alemania otra vez. Otro, otro. Otro por dónde? Por aquí, Workshop. Workshop, Workshop. Equipo atacante eliminado. Misión completada. Bien, bien, bien. Controlamos, muchachos. Oh, ya alcanzo. Qué hijo de puta. ¿Abrieron bridge ya? Ok, me quedé, muchos. Lo que vamos a hacer, vamos a lo hacer. Ahí viene con esos 2 estulos. Víjate al barrio. Puck the gold dip, you should be. Para que este vez, os va a hacer ánimo. No se puede, vamos a hacer. Como peyer y hammer. Oye. Oye. Mejor que hay que hacer. Vamos a hacer... Eba... Justo, no se puede. ¡Mate al perro! ¡Ah! ¡Ya adentro! ¿Adentro por donde? Eh... ¿What? ¿Por donde? ¿Pero sumar? ¡Ah! ¡Por garage! ¡Misión fracasada! ¡Adiado a todos adentro! Ok, parche nos escuchó ¡Bien! ¡Electrogarra en marcha! Escaleras de Manu Garage Están droneando por ahí Están droneando un túnel Voy al túnel Creo que probablemente hayan... Dronean baño y cocina también Destruyeron... Muerto uno en túnel Muertos dos en túnel Ya adentro uno, muerto ¡Queda un enemigo! ¡Hatch! Cocina, cocina ¿Qué hacemos tú? ¿Abres ahí y entras por ahí? Si está en cocina, búsquela en cocina ¿Por donde tiraron el humo? ¿Por aquí? Por aquí, por el delicado Vaya en cocina, tiene que estar por túnel Seguramente Si De pronto rota ¡No! 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 3-2-2-1 Túnel por tu, túnel entró Inprometido El balero se escuchan su ultima vez, lucís casi por todo lado Túnel, 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 media vida uno Viene, viene más de uno El enemigo ha encontrado una bomba Hatchpads de cocina Tunnel y hatch de cocina al principio Piro en pin 4 Tuzo, Tuzo, te va, te va Se va, subió, subió Vuelve a bajar, vuelve a bajar esta pin 4 Hay otro, hay otro, dejaste uno tumbado en el piso, hay otro Hay tres, había ahí Y dejaste dos tumbados en el piso Do it, do it Ah no, ya no, ya no Muerto Mok No es bueno, no es bueno Uno de escaleras de cocina El otro no se Si, hay uno bajando por escaleras de cocina Ya esta bajando Queda el ultimo atacante Cuenta, cuenta el 2 Ay puta madre Misión fracasada Ush Que suerte el Piro lo cojo Filipe mal Tengo que tener cuidado otra vez con la protesta Tengo que tener cuidado otra vez con la protesta Voy a, voy a loot Voy a desorprenderlos Tengo que hacer Tienen castles, y así Hijo de puta ¿No tienen algo para abrir? Tengo que hacer Tengo solo las Vamos para arriba What? Ahí está el cazole, el cazole, el cazole, el cazole Encontrado, segunda planta Ahí está la mira Están bien, bien, bien encerrados Ahí está el eco Ahí está el cazole, el cazole El cazole El cazole está en workshop El cazole en pin 4 ¡Ay mierda! Qué susto ese eco 40 segundos muchacho Ahí está el cazole Yo creo que podemos entrar Planto Cúrame, cúrame por favor ¡Ay! La mira, la mira frente a ustedes Salió el van Plantar, 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 plantar Quedan 10 segundos 5 segundos Último miembro de los enemigos vivo Bueno, bueno, bueno Miro, miro el dron que está junto al Seax Está en punto 5 Está en punto 5 ¡Lol! Tranquilo, tranquilo Tranquilo Ahí viene el loco este No está desfuseando Tranquilidad Va a salir por la ventana Puede que salga por la ventana No sale por la ventana Volvió al gimnasio Está dentro del gimnasio No desfusea, no desfusea Tranquilo que no desfusea Ahora sí desfusea Desfusea, desfusea Desfusea, hermano Desfusea ¿Qué la viras ha liado, parche? Cocina Tal vez, cocina Destruyeron Azul ¿Dónde está libre de ataques? Abriendo azul Abriendo azul Los atacantes han encontrado Detiéndanla They are in blue Blue, blue, blue No morirá aquí Uno muerto en azul Hay otro en azul ¿Uno en azul? Muerto, otro en azul ¿Qué tal? Tras, 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 todo Ay, por el motor, 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 motor ¿Muerto? Puso claimant, punto 5 Puso claimant va a estar Hace engaño, hace engaño Puerta de punto 5 Buena Buena, demonio, buena Buena Dejemos le valorar Dejemos le valorar